que tal amigos bienvenidos a mi canal, le acabo de instalar aquí al linux mine, el z daemon bueno por medio de por medio de la de este, como se dice, cabrón chila esta, uy uy que se hizo madre ah, es un usuario normal donde se va a arrosar, van a ver el beider y no hay nada ay, como les decía, lo instale por medio de wine y estoy probando aquí qué cabrón, me está empujando qué pedo ok, vamos, espero que hay una llave ahí ay, cabrón, me quedé bien, qué pedo ok, agarro aquí a ver, otra vez, perro balita dice, sepa la madre que iba qué cabrón voy a enseñar este pendejo uy uy un ciberdemon un brinca brinca, con este brinco, puta madre me ganó ay, vaya madre uy, uy, uy qué fue eso, vaya ese era una araña una araña ¿De dónde agarran esas armas? Ah, esto sí me gusta Creo que nunca se acaban Ahí está la... La araña Bueno, parece que aquí hay un brinca-brinca ¡Cabrón! Un ojo en un alto ¿De aquí a dónde? Vamos a ver... De aquí brinco para allá Vamos Y supongo que de aquí tengo que brincar allá La madre Cerro video Bueno, activar un algo ahí ¡Cabrón! 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 Gracias por ver el video.